BTM es la rueda de negocios más importante de la región. Esta conecta a cientos de exportadores costarricenses con compradores internacionales. Pero, ¿en qué consiste esta rueda de negocios? Se trata de una serie de reuniones uno a uno entre exportadores y compradores. Cada cita de negocios tiene una duración de 25 minutos. Luego se procede a la siguiente reunión de negocios bajo la misma dinámica. Para poder tener una reunión efectiva le recomendamos lo siguiente. 1. Previo al encuentro se debe estudiar al comprador internacional o exportador. 2. La presentación personal y puntualidad es primordial. 3. Tener preparado el pitch de ventas. 4. Escuchar para ser escuchado. 5. Y al finalizar la reunión se recomienda realizar un call to action. 6. Por último, enviar un correo de seguimiento el mismo día, donde se haga una pequeña minuta de lo acordado entre ambas partes. El sector exportador costarricense avanza hacia un futuro donde el bienestar y el comercio sean sinónimos, para impulsar una oferta exportable diferenciada y la generación de oportunidades para todos y todas. ¡Gracias!